Fue manejado, fue manejada y nos fuimos, íbamos entrando a Buenaventura cuando se metió por una calle en contravía y nos salió un guardia de tránsito y le dijo, vea, es que no vio la flecha y mi primo ahí tampoco el indio que la lanzó y ahí mismo el guardia le dijo, ah, me está tomando el pelo, ¿no? y fuera de que viene en contravía, también está hablando por celular y el comparendo por hablar por celular vale 350 mil pesos y mi primo le dijo, ay, Dios mío, 350 mil pesos por hablar por celular, señor agente venga, no me tiene un plan más económico cuando ahí mismo el guardia le dijo, ah, me sigue tomando el pelo, a ver, papeles y mi primo le dijo, tijeras, gale cuando ahí mismo yo, yo estaba todo nervioso, yo estaba blanco del susto, mano en serio, cuando ahí mismo yo le hice mi sonrisa conquistadora para ver si lo trama y llegué y le hice y no lo trame, no lo trame y mi primo llegué y le dije una frase que nadie ha dicho llegué y le dije, venga señor agente, usted no sabe quién soy yo y él me dijo, esa frase ya está muy trillada yo le dije, bueno, entonces usted no sabe quién es mi papá y él me dijo, no, no sé, yo le dije, no, yo tampoco quiero hablar del susto oye, llegamos allá de mi tía y sobrino bendito, ve y sobrino bendito, ve y sobrino bendito, ve